El objetivo general de esta investigación lo que busca es realizar una investigación que evalúe y dictamine el grado de necesidades empresariales necesarias para establecer una unidad de vinculación universidad-empresa que tenga ventajas competitivas según las características de las empresas de la zona oriental de El Salvador. Los objetivos es conocer las características de las necesidades empresariales existentes en la zona oriental de El Salvador y sobre estas, o sea, al conocer cuáles son las características de las empresas y de los sectores empresariales de la zona oriental poder establecer una unidad que tenga la capacidad de poder satisfacer de mejor manera a los apoyos existentes dentro de la universidad. Y fundamentar sobre las necesidades más preponderantes de los sectores de desarrollo, programas, o sea, al identificar estas necesidades se pueden establecer estrategias dentro de la unidad, estrategias que se acoplen de manera más precisa a esas necesidades, programas de formación, asistencias técnicas especializadas, capacitaciones especializadas, asesores especializados a las características y otra cosa bien importante, profesionales que se ajusten a las necesidades más específicas de las empresas del sector. Es decir, por ejemplo, crear algún tipo de carreras técnicas especializadas que suplan de mejor manera esas necesidades de generar valor agregado a los sectores empresariales. La siguiente, por favor. Obviamente, el modelo parte de un concepto que se llama el ecosistema de la capacidad, el ecosistema de innovación o el ecosistema empresarial que existe. Recordemos de que dentro de no solo la academia o solo las universidades forman parte del ecosistema, sino también quienes están, está el mismo gobierno, están todos los entes relacionados, como pueden ser las alcaldías, como pueden ser las ONGs, como pueden ser consultores y toda la serie diferente de actores que forman parte de un ecosistema integrado de vinculación, ¿me explico? Entonces, al final, esto es fundamental porque te da el panorama de que cualquier tipo de estrategia que pueda desarrollarse dentro de una universidad está integrada. Y eso es lo que le genera la capacidad de desarrollar un modelo efectivo para poder ayudar a los sectores empresariales. La siguiente, por favor. Bueno, se hizo una evaluación de 250 empresas dentro de las diferentes zonas de la zona oriental, ¿verdad? Ustedes pueden ver San Miguel, Zulutana, La Unión y Morazán en estos diferentes sectores, según el censo económico y según categorías del Ministerio de Economía, específicamente de la Dirección de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía, para tipificar sectores específicos de desarrollo. Entonces, ahí pueden ver sector comercial por mayor, agroindustria, construcción, industria, servicios que son de las evaluaciones, los sectores que salieron dentro de las investigaciones que se desarrollaron. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver, obviamente, la anterior era la categoría, ¿verdad? Estas son ya de todas esas 250 empresas evaluadas, las categorías específicas, ¿verdad? que pudimos encontrar, salones de belleza, tiendas de artesanías, fábricas de muebles, etcétera, etcétera. O sea, ahí tienen todo el portafolio de todo y cada preponderación de este tipo de empresas, ¿verdad? Y se puede identificar cuáles son los, en qué categoría, por ejemplo, decir, miren, en la evaluación, un gran número de salones de belleza, por decirles algo, un gran número de empresas que se dedican a fabricar productos derivados de la miel y una serie de empresas que te da la capacidad para poder agrupar cuáles son las empresas donde se les pueden generar esos apoyos. O sea, eso es bien relevante. La siguiente, dentro de las evaluaciones, una de las cosas que, de los resultados más relevantes es que de las empresas entrevistadas, todos los que están buscando en alto porcentaje incrementar sus ventas, reducir sus costos, incrementar sus márgenes de rentabilidad y buscar el desarrollo de nuevos productos y servicios dentro de sus empresas. Porque, al final, uno de los objetivos principales acá es, miren, es generar empresas con capacidad de crecimiento e inyectarles factores de innovación para que al final exista, o sea, el objetivo central de esta unidad, de una unidad de apoyo directo es que todas estas vayan, independientemente de su sector, vayan creando crecimiento. Porque al evaluar muchas de las empresas tienen 5, 10, 15, 20 años y no pasan de tener 5 empleados. Entonces, ¿cómo potenciamos para que den saltos de pasar de ser una micro a ser una pequeña, etcétera? Aquí se menciona también del portafolio de opciones dentro de la evaluación, el portafolio de opciones que actualmente la universidad les ha brindado, dentro de los cuales resaltan capacitaciones, becas, algún tipo de asistencia técnica, alguna asistencia técnica con los CDMIPES, instalaciones para desarrollar algún tipo de evento, algún tipo de investigación, que son los servicios que actuales se brindan. La siguiente, por favor. Dentro de la evaluación, ustedes pueden ver en esta gráfica que dice cuáles son las necesidades específicas que las empresas requieren para desarrollar nuevos proyectos. Una de las cosas bien importantes, como les decía, la investigación se centra en que el factor de innovación está muy palpable. Entonces, al evaluarlo, ¿qué necesitan estas empresas para poder crear crecimiento y un factor de innovación? Miren, ahí ustedes pueden ver, uno de los principales porcentajes tiene que ver, si ellos quieren buscar crecimiento, ¿qué tienen que hacer? Salir de esta zona de coberturas, apertura de nuevos mercados. Entonces, ¿qué significa apertura de nuevos mercados? Crear estrategias de internacionalización conceptualizada. Si ya salen de una zona, por ejemplo, que tengan cobertura solo de la parte de San Miguel, buscar otra cobertura, por ejemplo, la zona occidental, la zona central. Entonces, ese tipo de cosas es bien relevante porque muchos quieren crecer, pero, ¿cómo crecer? Esa es la pregunta central. Entonces, aquí, donde la unidad planteada, esa es una de las labores. Es decir, miren, por el tipo de empresa, por el tamaño de empresa, por sus capacidades actuales, ¿cuáles podrían ser las estrategias que requiere para poder crecer y salir de su zona actual de cobertura? Bueno, y obviamente, ahí pueden ver también otro tipo de necesidades, como las que son asesoría tecnológica especializada, ¿verdad? Asesoría que tenga que ver con el equipo técnico especializado. Por ejemplo, se mencionó anteriormente pequeñas microempresas que se dedican a la fabricación de miel. Entonces, al contar con una unidad especializada que se enfoque en poder hacer algún tipo de formulaciones de la miel, sacar nuevos productos especializados, contar, por ejemplo, con expertos que se dedican a desarrollar nuevos productos enfatizados en la miel, ¿me explico?, procesos de producción para tener, para pasar de producciones, ¿qué?, artesanales a otro tipo de producciones con otras características, un poquito más arriba, ¿verdad? Acuérdense que aquí, aquí en nuestro país, a dar saltos tecnológicos, se refiere de, por ejemplo, decir en una panadería, miren, de pasar de hornos artesanales a hornos semi-industriales, pues, semi-industriales, ya es un grado tecnológico que es relevante en nuestras empresas. Entonces, eso también es un punto importante. La otra gráfica lo que representa es que los empresarios manifestaron, dicen, nosotros necesitamos dentro de la universidad presente diferentes tipos de programas. Por ejemplo, todo, todo, alianzas estratégicas que le den la potencialidad a mejorar esa producción y a mejorar canales de comercialización que les incrementen ventas. Capacitaciones y formaciones, pero, pero especializadas, ¿me explico? O sea, está un portafolio y está una unidad que se encarga de dar, que se encarga de dar capacitaciones en áreas, en áreas de formación empresarial, pero requiriesen otro tipo de especializaciones, perdón, más técnicas relacionadas a las características propias de sus empresas. Investigaciones de mercado, estudios de mercado, estrategias de comercialización efectiva que les ayuden a crecer. Si se dan cuenta siempre, al final, todos los empresarios, como salió en la gráfica anterior, lo que buscan que es crecer, crecer, ayúdenme a crecer. Entonces, tienen la intención, pero no saben cómo crecer. Siguiente, por favor. Al final aquí está un modelo, ¿verdad? Un modelo que te presente cómo esta unidad integrada tenga todos los elementos para poder lograr ese desarrollo de vinculación universidad-empresa. Por un lado, miren, atender los sectores estratégicos más preponderantes de la zona oriental y que internamente existe toda esta capacidad tecnológica, recurso humano especializado, carreras técnicas especializadas, una infraestructura, una infraestructura que te dé la capacidad de encadenarte, vincularte a diferentes tipos de programas, hacer inteligencia tecnológica, inteligencia competitiva, inteligencia de la búsqueda de oportunidades, de financiamiento, de estrategias, etc. La siguiente, por favor. Para algunas conclusiones rápidamente. Conclusiones relacionadas sobre las características de las empresas. Una de las cosas es, las empresas se dictaminó que tienen que mejorar su capacidad administrativa financiera para lograr, para la búsqueda de ese crecimiento. Necesitan crear y se necesita desarrollar estructuras organizacionales, miren, que los conlleve a desarrollar proyectos de innovación, eso es bien importante. No se tiene una cultura de innovación, no se tiene procesos de innovación y no se tiene limitada capacidad de desarrollar proyectos de innovación. Mejoramiento de las capacidades tecnológicas y sus procesos internos que se reflejen en qué? Productos con calidades más específicas y que pasen a otras categorías que no solo sean artesanales. Sobre las capacidades empresariales, fortalecer especialistas, se deben fortalecer los encadenamientos productivos existentes, con nuevos conocimientos especializados para estimular la creación de nuevas empresas, incorporar nuevos procesos que incentiven la innovación. Las conclusiones sobre las estrategias de desarrollo. La mayor ponderación de empresas se encuentra en la categoría de la investigación, un 46% en los servicios, un 35% de estas se dedica a 35% de las actividades empresariales de la zona, las empresas que se dedican a actividades empresariales que generen procesos de transformación, solo un 13.20%. El 100% de las entrevistas, el 100% tiene producciones artesanales y factor que refleja la necesidad de implementar sus capacidades para producir categorías industriales o semi-industriales en sus procesos internos. La última, solo un comentario más, lo que se necesita es, miren, dice, solo un 8.4% de los entrevistados respondieron a la encuesta que ha recibido algún tipo de apoyo de la Universidad de Gerardo Barrio. Entonces eso refleja una oportunidad de poder integrar estos servicios de mayor especialización. ¡Gracias!